¡Suscríbete al canal! Hace unos días que he estado haciendo puras y puras misiones Unos colegas me han ayudado y demás Y la verdad es que ya las pude completar Tengo alrededor de mil dos victorias Y la verdad es que ha costado lo suyo Pero di cosas a cambio y demás, ¿no? Así que fue justo Y bueno, detrás de cámara ya estaba haciendo las victorias Y ya por fin ya puedo mejorar a mi ninja La verdad es que estaba esperando esto hace mucho Porque ya era hora de que sea clase en mi ninja Así que bueno, como ven me he puesto la joyería de la ilusión Que esta joyería, si no me equivoco Aparte que te da más puntos de caos Mejor dicho, aparte que te da más caos Es decir, más tiempo de duración de caos Esta joyería creo que la usé en mi blacksmith y en mi arquera La verdad es que no recuerdo bien, pero creo que sí Porque eso, ¿no? La verdad es que con esta joyería te dura más el caos Así que bueno, para modo básico, ¿no? Y bueno, antes de comenzar Como ven ya me he quitado también y todo Antes de comenzar les quiero Decir unas cosas Bueno, como ya muchos sabrán en el video anterior De abriendo las email box Las cajas email estas que están acá La verdad es que las odio Y como ya seguro habrán visto muchos en el video anterior No me tocó ningún set de la liberación Lastimosamente en 132 pinches cajas Que he abierto, no me tocó nada de nada Y la verdad es que era muy decepcionante Hasta para mí Era lo más decepcionante en mi suerte Así que bueno Pasaron muchas cosas Y bueno, vamos a la casilla 6 Y les quiero mostrar algo No se vayan a asustar Vamos a la casilla 6 Y como pueden ver Tengo el nuevo set de la liberación Y la verdad es que es de ninja encima Y bueno Les voy a dar opciones de Qué sucede con este set Bueno, la opción A es que me compré El set mediante un contacto La opción B es que detrás de cámara Me tocó el set en unas cajas Y la opción C es que me obsequiaron el set Y la opción D es que yo tradí cosas por este set Es decir, di cosas a cambio Y me dieron este set Bueno, una de esas cuatro opciones Que yo les estoy dando aquí en las pantallas estarán Una de esas cuatro es la verdadera Y al finalizar el video se las voy a decir Así que creo que este video va a ser estreno Así que en el chat de estreno También pueden decir la alternativa que ustedes crean Así que bueno Dicho esto La verdad es que no me lo puedo ni creer Pero bueno, ya no importa Vale, dicho esto Ahora sí vamos a iniciar con los dos estajes Vale, ya tengo las pociones Perfecto, perfecto, perfecto Vale, ahora sí vamos a crearla Vamos al estaje mapas Y acá está Subir de clase fase 1 La verdad es que hace muchísimo tiempo Que no hago estos estajes Así que bueno Voy a estar demasiado Pero demasiado oxidado Así que si me ven manquear mucho Es por eso No vayan a pensar otra cosa Así que bueno Vamos a esperar Esperemos que esto cargue rápido Y la verdad es que Ya tenía ganas de mejorar a mi ninja Sinceramente ya era hora Así que bueno Vale, perfecto Creo que acá te vas a una por una Y vas derratando a las criaturas Y eso, ¿no? Vale, vamos a ponernos caos Perfecto Tenemos las pociones de vida ahí Y listo Vale Vale, perfecto Listo Sí, 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 sí Maldición Ya comenzamos mal No, no, no Espérate, espérate Dame un rato Dame un rato Espérate No, no, no Así no, así no Así no No, 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 no Maldición ¿Qué me pasa? ¿Qué tan oxidado estoy? No, es que me ataca No puedo hacer el otro ataque Espérate, dame un rato Maldición No, esto que desperdició el caos Ya mames Vale Ya, ya me cansé Ya, es mucho ya Vale, suficiente Ya, ya Esperando que me salga ese ataque Lo voy a hacer en 10 minutos Este estaje No, mames Vale Y Espérate Ya va, ya Ya vas tú Que no me dejabas atacar Desgraciado Vale, vamos, vamos La verdad es que empezamos muy mal Lo lamento La verdad es que empezamos muy, muy mal Vale, ahora este acá Y perfecto El segundo estaje La verdad es que no recuerdo tan bien No, no, ahora sí Vale Vale, este sí Medio fácil Longo es Pero Vale, ese sí Más o menos Se me da mejor Vale, perfecto Es lo bueno de tener esto Un caos de ninja La verdad es que destruye un montón Y Perfecto Ven acá Vale, ven No te resistas Y perfecto Vale, vamos rápido, rápido Que tenemos que pasarlo en Ese Que es cinco minutos Y llevamos dos No mames Así que bueno Uy, ya Bien, perfecto Ya Vale, quítate Perfecto, perfecto Vale Vale, vale, vale Perfecto Nos quedan estos dos desgraciados Y Perfecto Listo, listo, listo Ahora sí, vamos Que nos queda la última Creo Esta es de tortugas No me equivoco Así que Sí Así que bueno Vale, rápido Acávate Ya, perfecto Vale Vale, perfecto Ya matamos a la grandota Vale, acá no podemos hacerlo Con Con ese ataque Porque es demasiado Pero demasiado lento Soy acá Vale Y Perfecto Listo Nos quedan Tres minutos Creo que vamos de sobra No lo sé Pero No me quiero arriesgar Así que vamos muy rápido No mames No me acordaba de esto No mames Que no me agarre Que no me agarre Ese de ahí Porque me congela Y me voy para el coño Vale, espérate Uy, uy, uy Uy, uy, uy Espérate, desgraciado No mames Si me agarra este acá Estoy frito Ese necromán grande Estoy frito Porque me congela De todas Me agarran Y me voy Me voy Me voy a la verga Vale, perfecto Sí, sí, sí Sí se pudo Sí se pudo Es que Muchos tienen miedo De estas criaturas Bueno, yo sí le tengo miedo Porque te congela Y no para de congelarte Y lo demás Te ataquen Y te vas a la verga Vale, a tú ahora No mames No, no, no No mames Dios, iba a ser Un épico fail Dios mío Dios, ¿no vieron Cuánto me he bajado? No sé si estaba con caos Creo que no No me di cuenta La verdad es que Creo que no estaba con caos Y ya me iba a matar Ay Dios Que se me sale el pulmón Ahorita Vale Vamos a matar Los dragones Estos que están ahí Vale, no dejo de dar click Porque Mi modo está medio Medio rarrete Así que bueno Espérate Vale, perfecto Muerto uno Quedan segundos Espérate 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 que se acaba el tiempo Espérate que se me acaba el tiempo Y no lo voy a matar No mames Uf, Dios Sí que me ha costado Sí que me ha costado Por Dios Dios mío Bueno, vamos rápidamente Con el segundo estaje Vale, ahora sí Estamos en el segundo estaje Esperemos que se nos dé Mejor que el primero Porque de verdad Ya comenzamos muy mal Y terminamos Peor aún Así que bueno Casi lo hacíamos En ran En ran A Así que bueno Esperemos que se nos dé mejor Y vale, perfecto Vale, vamos Vamos, vamos, vamos El perro está que ladra Maldito perro El vecino Justo empieza a ladrar ahorita No mames Qué suerte la mía Vale, vamos, vamos, vamos Vale, vamos a matar Rápido, rápido, rápido Más o menos recuerdo Cómo es ese estaje Pero lo que me da miedo Es caerme en las escaleras Porque el espacio Porque el espacio De mi teclado Está muy, pero muy malo Vale, vale, vale Vale, vale Ay, qué estorbo Esta cría Vale Perfecto Ahorita le voy a tirar Una piedra Al perro del vecino Pero que ya mueres Vale No, sí que hay Alguien cae Ay, Dios mío Ese perro Ese perro Vale, vamos, vamos Acá lo que me da miedo De ese caerme Porque el espacio Está muy malo Vamos a hacerle espacio Mejor porque ya Vale, vale Y perfecto Perdón si escuchan Al perro de fondo Pero espero que no Porque voy a poner Una música Así que Espero que no se escuche Porque ese perro Siempre ladra Hasta por las puras Hasta cuando pasa Una mosca Ladra ese perro Vale, perfecto Perfecto, perfecto Y perro Venga Espérate Acabo Vamos a hacer algo Bien Un ricolino Y listo ¿Dónde vas, picarón? Perfecto Vamos a hacerlo rápido Porque No hay que gastar Tanto tiempo En vano Vale, perfecto Vamos despacio No me quiero caer Ya está Vamos de una en una Porque no me quiero caer La verdad Hace mucho Que no hago estos estajes De verdad Estoy demasiado oxidado Si me ven muy manco Es por eso Más manco Lo normal Es por eso No mames Estas dos Uy, no me da tiempo Respawneada Y se viene muy rápido Vale ¿Lo puedo? Vale Un giro mueres Perfecto Vamos a curarnos Vale Nos queda una ¿Verdad? Sí, sí, sí Vamos, vamos Rápido Vale 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 No sé por qué Esto Se me va el mouse Se me desvía Se me desvía Bien raro Uy, uy, uy Vale, vale Uy Dios Dios, Dios, Dios Vale, vale, vale Rápido, rápido Perfecto Ojalá que nos dé El tiempo de sobra Son ocho minutos Vale Vamos a ver Vamos a ver Uy, casi Vale, acá Vale, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto Vale, rápido, rápido Rápido Brum No sé qué criatura Sale acá No recuerdo Un golem Creo O un samurai No, no recuerdo bien No mames Este que lo odio Ay, Dios, Dios Vale, vamos a hacerlo De lejos Porque, ¿verdad? Ay, Dios Dios, Dios, Dios No mames No mames Dios bendiga El caos de ninja Vale, perfecto Vamos a subir otra vez Que tenemos que subir otra vez La torre Vale Creo que después de este video Voy a grabar batallas Así que Vale, esto es acá Así que Estén atentos Tanto en Facebook Como en YouTube Que pueda que publique La sala para grabar Así que bueno Vale, vamos a aprovechar Que tenemos Que vamos a tener La ninja Y vamos a jugar con ella Puede ser O tal vez con otro personaje No sé Inside the book That I wrote Are all the words That we spoke Yeah, only with our eyes Now is the time To choose Somebody wins And some lose I can see Through your disguise Lay it down Hope for something better Looking at the clouds The sliver and the weather You can't keep this up The lies are just too much Kick Vale, ahora acá Perfecto Creo que esta es la última Si, si, si Bueno, no hay otra más Obviamente es la última Pero espérate Vamos a esperar un rato Y perfecto No, si Vale No voy a contar victoria Porque aún me falta matarlos Así que bueno Vale, perfecto No sé que level me darán Espero que uno Level alto Ay, Dios mío Vale Espérate Dame chance Espérate Ya va Espérate Bien Perfecto 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 Y perfecto Ay, Dios mío La verdad es que ha sido Muy Muy agotador Muy agotador hasta para mí Sinceramente no tenía práctica Desde hace muchísimo Que mejore mi último personaje Creo que fue la La arquera Si no me equivoco Así que bueno Perfecto Felicidades Clase mejorada La verdad es que Por fin ya mejore mi clase Así que Bueno, no Vamos a ver Que level nos dan Por favor Bueno, está bien Level 96 Está bien Está bien Cosa que había Recién esto Levelado 99 Hace unos días recién Así que está muy bien Perfecto Vamos a inventario Perfecto Está en nivel 96 Vale Esto no lo vamos a utilizar Obviamente Porque tenemos Nuestro set Ay Dios mío Vale Perfecto 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 No, sí Vale Vamos a Espérate Vamos a poner esto acá Esto acá Esto acá Y perfecto Vamos a Tengo que refinarlo Si o si Detrás de cámara Porque Dios mío La verdad es que No me gusta refinar Para nada Y bueno Ya estamos aquí Estoy con la armadura De la liberación puesta La verdad es que Estaba muy Pero muy bonita Y bueno Como ya mencioné Yo les di cuatro opciones De qué pasó con este set Es decir Yo las cuatro opciones Que se las estaré dejando Acá Al costadito Yo les di cuatro opciones De que si compré el set O me tocó Blablabla Bueno Yo solo les voy a dejar La opción Que es verdadera Y bueno Sí Me han obsequiado este set Por así decirlo Y algunos me pueden decir Que no Que es mentira Como te van a regalar Tal set Que está rechísimo Lo sé Lo sé Es demasiado Ope este set Y sí De verdad Yo no he mentido En mi canal Jamás he mentido Y sí Me lo han obsequiado Un amigo Me lo obsequió Porque yo Días antes de poner El video De abriendo cajas Yo le comenté Que no me había tocado Nada Y bueno La verdad es que Estaba muy decepcionado Y él veía Como estaba yo Y la verdad es que Él me quiso regalar Este set Me dijo Toma Te lo obsequio Para que no estés así Y demás De verdad Le mando un abrazo Y un saludo enorme De verdad Muchísimas gracias De verdad Se pasó Creo que este es El mejor regalo Que me han hecho En toda la vida Este es el regalo Que me han hecho En toda la vida Es lo mejor De lo mejor Y de verdad Le mando un saludo enorme Algunos ya me puedan decir Que no Que es mentira De las copas Bueno no Bueno no es verdad Me lo obsequio Y de verdad Es muy pero muy Gratificante Tener amigos así De verdad Que te ayudan Para que mejores Y demás De verdad Le mando un saludo enorme Que de verdad Te lo agradezco Un montón Así que bueno No sé Que apariencia Ponerle Aún no sé Creo que solo La legendary Se la puedo poner Porque es esto Una armadura Solo para clase mejorada Y la legendary Como saben Es solo para clase mejorada Así que Solo le puedo De poner apariencia A esa Pero no sé Creo que no Aún Bueno Aún lo voy a pensar Así que aún tengo tiempo Así que bueno Yo voy a seguir Esto practicando Aún como va la clase Porque aún no tengo Tanta práctica En mi anterior cuenta Era ninja mejorada Pero ahorita Ya no tengo tanta práctica Que digamos Así que de verdad Detrás de cámara Voy a mejorar un poco Así que Ya veré Como se nos da Así que bueno Dicho eso Creo que eso sería todo Lo último que me quedaría Por decir es que En estos días Voy a grabar batallas Así que de verdad Estén muy pero muy atentos Tanto aquí En Youtube Que voy a hacer una publicación Tanto también Como en Facebook Así que en ambas En ambos medios Voy a hacer la publicación Así que de verdad Estén muy atentos Y que nos salieron En un próximo video Así que bueno Dicho esto Creo que eso sería todo De verdad Muchísimas gracias Por ver el video Y quedarse hasta este punto Del video De verdad Muchísimas gracias por ver Yo soy Webplayer Hasta un próximo video Bye bye Chau Chau Gracias por ver el video.